Con dos test de catotes en la chumpa Manejando ebrio en la bolsa pura bronca Semáforo rojo, pues yo lo miro verde Písale a Monoricky, no tiene pierde La pinche suerte me la pela Y la policía que se vaya a la verga Homie, yo siempre he sido así Dicen que así viví A mi me vale verga si te vale verga a ti Vengo ahí no es marihuana y siempre quiero más Ni para agarrar vuelo, no voy a dar pa' atrás Me gusta la droga, me gusta el sabor No te pongo atención porque vivo en el avión Así soy yo y te lo dejo de tarea Otro morro loco de la U.S. que rapea Me salgo y me ataco las ganas para avanzar Me salgo y me pongo bien loco, así no más Soy un hijo desgraciado Que siempre anda paniqueando Un tío loco me dijo Que el vicio eres como una madre de lodo Ya te embarré Ando lleno del veneno Que lo que quiero más quiebro Pokémon, en serio Por eso al vicio perro le pongo respeto Y es por eso que me pongo otra vez Soy adictivo, delictivo, perro como ven Así vivo sin freno Nunca loco yo lleno Nunca tampoco llego Porque al chile no sé ni lo que quiero Yo quiero más güey, yo quiero mucho No escuchar los consejos me ha servido a mí de mucho Por eso sobrevivo, lucho y lucho Y muchos dicen que yo soy mentiroso Porque las cosas que yo hago son increíbles Yo viéndome mojo, atascado y tosco Si no lo compongo lo descompongo Yo no he encontrado el fondo Soy como un topo, rasco, rasco y no lo encuentro Bienvenido al barrio de los frenos, perro Ahí me topaste en la madruga consumiendo mi veneno Bienvenido al barrio de los frenos, perro Ahí me topaste en la madruga consumiendo mi veneno Sigo de atascado, nada me conforma Siempre quiero más, la consigo de cualquier forma Como un vato enganchado con la piedra Ese mismo efecto me produce la feria Aunque la robe el chiste es tener Quisiera en un chingo de dinero coger Así de atascado soy, un dinero filico Ok wey, a poco no quieres ser rico Atascate perro, ahorita que ahí lo doy Cuando no, ponla doña mente Vamos a la verga, vamos a pistear Pa' olvidar que de jodido nada me va a sacar Tu vida perdida no tiene remedio Tu miedo no tienes un medio Te vas y refugias al cielo No miras la verdad de este juego Así eres, te piensas que va a bajar un supremo Pues bueno, no venga a mamar No loco, coco para hablar Pues si tu también eres satanás El atascado sucio, homie bastardo Todos miran normal pero no saben en que ando Respeto al nopal de la frente de la gente Que andan al millón como siempre Siempre ten en mente Así como ves al atascado no te miente El poder que yo tengo sobre mi Me fumó una que otra, riquí, tranquí El dinero está de más Controlando su forma de actuar Ejemplar, carnal Calculando el plan El plan más preciso Mi yo pasado hizo lo que hizo Y lo que no, no quiso Atascado en todo Así voy más pa' arriba, pinche morro No me avienten flores Cuando esté bajo tierra Avientenme feria Yo quiero llevarme feria Pero pónganse a ahorrar Ahorita no va a pasar Porque yo perraco Traigo más Si no ahorras no avientes No estés de pinche serpiente Ah No salvas